Nada, hoy nos encontramos acá en el Consejo Deliberante. Vamos a hacer una jornada de capacitación en emergencia y manejo de las lesiones dentro del campo de juego. Es abierta para todos los clubes, para los profes de educación física, para los dirigentes que están en los clubes, para los papás que están cerca de los nenes como entrenadores o como colaboradores. Nada, pensando un poco con José, con Andrés y con Martín, que son los que van a disertar hoy, que necesitábamos estar un poco más preparados para cualquier emergencia que nos pase dentro de un deporte. Y surgió un poco esta idea. Nada, agradecerle a Andrés, a José y a Martín, que desde el primer día que los llamamos se pusieron a disposición de la Secretaría y con mucho estusión hicieron este curso. Hablo un poquito del tema de protocolizar el tema de las emergencias dentro de los clubes o del trabajo que se está haciendo o implementando desde la Secretaría de Deporte y Juventud para que se empiecen a desarrollar en conjunto equipo de trabajo. Porque está bueno y relativo que los equipos de emergencia trabajen con los equipos que tienen los clubes armados, por ejemplo, con técnicos, con profesores, con entrenadores, con los propios jugadores. Porque vemos que por ahí está la disyuntiva de cómo trabajar en la emergencia, cómo trabajar en una urgencia y sobre todo en la parte de prevención, que es lo que más nos interesa, por lo menos a nosotros. Así que mis compañeros de disertación te van a hablar de la parte técnica, médica, la parte de lesiones y todas esas cosas. Así que yo te hablo de protocolar la parte de emergencia dentro de los clubes. La idea es que la gente que esté alrededor del deporte, alrededor de los chicos, siempre cuando uno más preparado está, mejor va a responder ante una lesión o una emergencia, que puede ser grave o no, pero siempre cuando se tienen los conocimientos básicos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que a veces es más importante, siempre van a estar más preparados y van a resolver la situación, van a tomar el control y lo van a resolver con más calma, generando calma para la persona que se golpea, seguridad, y calma para el resto de la gente. Entonces creo que es importante esto, que de a poco se vaya escuchando esto, que se vaya informando la gente y creo que eso va a ser un bien para todos los chicos que hacen deporte. Sí, tiene una parte teórica y después vamos a hacer algunas demostraciones prácticas y que traten de vivenciarlo algunas posibles circunstancias que le pueden pasar con chicos en un campo de juego. Bueno, a mí me toca hablar de la parte médica y vamos a hablar un poquito de traumatismo de cráneo, tórax, abdomen, lesiones cortantes, fracturas, un poquito de generalidades de todo, como para ver cómo maneja el público en general ese tipo de situaciones. Sería importante hacerlo varias veces o por lo menos que la gente entienda, la situación de trauma puede generar mucho nervio, mucha alarma, mucha tensión, gente que no está entrenada y lo que necesitamos en ese momento sobre todo es calma y tomar decisiones adecuadas y hacer lo correcto, que no es muy difícil, pero ante la situación asusta, inmoviliza a las personas y a veces se complica. Así que sería bueno capacitarnos todos y el público en general de hablar. Para nosotros era muy importante, no tenemos más que agradecer a Martín, a José y a Andrés y también agradecerle a Martín Navaca, que es quien llevó adelante este evento y quien se puso al hombro todo y estuvieron trabajando duro para que esto salga de la mejor manera posible. La verdad que es una capacitación muy importante, de una calidad muy alta y tenerla gratis y bueno, gracias a ellos que siempre están predispuestos a colaborar con la Secretaría y cada propuesta que les hacemos viene y están y nos ayudan y colaboran. Bueno, de eso se trata el trabajo en equipo, todo lo que estamos haciendo con los clubes, se trata de... y lo podemos llevar adelante porque trabajamos en equipo. Así que bueno, agradecer más que nada a todos por estar acá hoy y por darnos esta mano. Gracias. 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 Gracias.